¿Qué tal, Unlockers? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos nuevamente. Nuevo video en el canal. Tenemos este servicio. Este servicio es algo que es muy necesario para cada dueño de un producto de Apple que acaban de adquirir. Por ejemplo, si tú tienes un iPhone y lo acabas de comprar, necesitas meterle lo que es servicio de AppleCare. AppleCare es un seguro para tu dispositivo. Solo tienes 90 días para poderlo activar después de la compra que sea nuevo. O sea, si tú compras un iPhone nuevo y lo acabas de activar, tienes 90 días para poder meterle esta garantía. Esta garantía, la verdad es que vale la pena. Es cara, pero te va a salvar de que tu dispositivo se te muera. Esta garantía está habilitada para las MacBook, las iPad, los iPhone, Apple Watch, monitores, audífonos. Para todos los dispositivos de Apple vas a poderle comprar este archivo. Aquí podemos ver que, bueno, cada producto tiene un costo distinto. Por ejemplo, eso es para los iPhones, ¿ok? Tienes dos años de cobertura para poder proteger tu iPhone. Si tu iPhone se te cae, se te rompe, se te moja, no vas a tener ningún problema teniendo esta garantía activada. Cada iPhone, como te comentaba, tiene un costo distinto. El iPhone 13 y 13 Pro Max cuesta normalmente $5,899. 13, 13 mini, 12, $4,299. Y iPhone SE $2,199. Esto es en la página de Apple. Nosotros te lo tenemos en precio especial. Por ejemplo, el AppleCare para el 13 y 13 Pro Max lo tenemos en $4,000. Ya son $1,800 de descuento comparado con el precio de Apple, ¿ok? Mándanos un Telegram y ya te podemos decir más o menos cuánto sale y si tu dispositivo se puede o no se puede hacer lo que es este servicio. Ya, por ejemplo, aquí tenemos uno que ya activamos. Aquí, servicio y soporte de cobertura. Ya está válida la compra. Tienes cobertura de Apple Care Plus por dos años incluyendo dos accidentes por año. Es decir, te pueden cambiar tu teléfono dos veces al año, ¿ok? Esto es por dos años, como te digo. Y, por ejemplo, tú tienes tu iPhone. Yo tengo mi iPhone 13 Pro Max. Se me cae y se le rompe la pantalla. Si tengo activado este seguro, solo voy a pagar $1,600 pesos para que me lo cambien. Me dan uno completamente nuevo por parte de Apple y listo, me saqué del problema. Si no tuviera eso, ¿cuánto te está costando las reparaciones? De una pantalla son $1,000, ¿qué? $9,500, $10,000 pesos solo del cambio de pantalla. Y si se le dañó alguna otra cosa, pues échale cuenta. La verdad es que sí sale bastante, bastante caro. No prevení este tipo de situaciones con estos dispositivos que son tan caros. Un equipo de esos se cuesta $30,000 pesos y por este seguro ya no tienes bronca que se te rompa, que se te moje, se te raye, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, esto es para las Mac. Las Mac igual, una pinche computadora, ¿cuánto nos sale? Para ponerle cobertura a una MacBook Air te cuesta $4,800. Con nosotros está en $3,800. Aquí, manda personalmente lo que es el Telegram. Te voy a poner aquí el Telegram para que puedas comunicarte con nosotros y cotizar lo que es tu dispositivo. Recuerda que tiene que estar en los primeros 90 días de haberlo adquirido para poder darlo de alta. Este es el precio de Apple. Nosotros tenemos un precio distinto, más barato. Ahora sí queda aplicado el mismo día. Es casi, casi instantáneo. Se te manda tu certificado de pago. Y listo. Quiero aclarar aquí, en las Mac. Las Mac está muy padre porque te cubre, igual que le rompas la mano a la pantalla, o incluso si se te cae o se te daña la carcasa. Ya ves que son aluminio. Estas mismas las puedes meter a la garantía y te cambian la parte. Ahora sí que te recondicionan tu dispositivo. MacBook Air, MacBook 13 pulgadas, 14 pulgadas, 16 pulgadas, iMacs, MacBook Mini, Mac Studio y MacBook Pro. Cada una son precios distintos. Te digo, tenemos precios mucho, mucho mejores, más competitivos que los que tiene Apple. Nos vamos a ver. iPads igual. Coberturas de dos años. iPad Pro de 12.9, de quinta generación. Con nosotros está en 3,000 pesos. Esta está en 2,500. Y así. Así que digo, mándanos Telegram y ya podemos cotizarte. Apple Watch igual. Solo el Hermes es el que te cubre 3 años, pero es una edición muy especial. Los otros son coberturas de 2 años, pero igual si se te rompe, se te raya, le hacen la madre, etcétera, etcétera, ya no prende. Por X situación, pagas lo que es la garantía. En los Apple Watch creo que sea 900 pesos, creo. Y te dan un Apple Watch completamente nuevo. ¿Ok? Recuerda, esto es para cuando tienes un dispositivo 90 días, que no pasen los 90 días de haberlo adquirido. ¿Ok? ¿Cómo sé que mi dispositivo se puede? En tu dispositivo vamos a entrar a Google y vas a poner la palabra Self Solve Apple. ¿Ok? Aquí en Self Solve Apple. Te voy a dejar los links aquí abajo para que lo puedas revisar. Aquí vas a poner tu número de serie o el número de email de tu dispositivo, depende de qué es un iPhone o una Mac. Vas a completar este Captcha y te va a dar lo que es una información aquí así. Te va a decir lo que tienes, la garantía normal, que son 12 meses, pero esa garantía solo te cubre daños de fábrica. No te cubre, te digo, que se te rompa la pantalla, que se te moje, que tu hijo te lo haya aventado y le haya partido la madre. Eso no. Esta garantía es la que sí te lo cubre Apple Care y tenemos muy buenos precios. Si te interesa, ahora sí que contratar el servicio, mándanos Telegram. Te dejo el Telegram aquí abajo y listo. Ahora sí que somos iBlockers. Estamos trabajando ya con un método muy, muy fuerte para lo que son los iCloud de las Mac y los dispositivos de iPhone 12. Hasta el iPhone 12 ya estamos haciendo las pruebas. Y bueno, quédate pendiente. Seguimos en contacto. Ponte en contacto con nosotros y deja tu like. Nos vemos en la próxima y contrata tu servicio de Apple Care antes de que le parta su madre. Hasta la próxima. Hasta la próxima.